Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta segunda edición del informativo de Radio Televisión Mogán. Nada más comenzar, les comunicamos los cambios de sentido en la circulación en varios puntos de Arguineguín que se harán efectivos a partir de mañana jueves. Van a proceder a las obras de acondicionamiento de los márgenes y viales de acceso a Arguineguín de la GS500, por lo que habrá un desvío del tráfico que circula habitualmente en sentido sur Las Palmas por la calle Miguel Marrero Rodríguez. Hay dos paradas de guaguas afectadas que se trasladarán a esta última calle mencionada, Miguel Marrero Rodríguez, y por otra parte la carretera general GS500, en el tramo comprendido entre la primera rotonda de acceso al municipio y la de la cola de la ballena, quedará abierta al tráfico en sentido único Las Palmas Sur y esta vez no hay modificación en las paradas de guagua. Se prevé que todos los fines de semana la GS500 pueda quedar abierta con doble sentido de circulación salvo excepciones puntuales. En cuanto a la agenda del municipio, hoy ha tenido lugar la segunda reunión de la Mesa de Coordinación sobre Violencia de Género de Mogán. Esta vez será una reunión telemática a la que asistirá la concejala de Servicios Sociales, Tania Alonso, representantes de la Policía Local y la Guardia Civil, la subdelegación del Gobierno y también como novedad el servicio de prevención y atención a mujeres y menores víctimas de violencia de género del municipio. La intención es hacer un estudio y seguimiento de estos casos, mejorar su prevención y ofrecer una respuesta pronta y efectiva a las víctimas. La Guardia Civil y la Policía Local de Mogán podrán llevar a cabo estas acciones gracias al sistema Biogen, que les permitirá acceder a una base de datos común. Lo explica mejor la concejala Tania Alonso. Hoy mismo tenemos precisamente una reunión por videoconferencia. Las reuniones que tenemos que hacer tras habernos sumado al convenio Biogen, en el que participa Delegación de Gobierno, Guardia Civil, Policía Local y además como novedad se ha sumado a los servicios de prevención, que eso la verdad que es un avance más a las formas de trabajo con respecto al tema de la violencia y a la atención a las personas, en este caso las mujeres que nos puedan llegar. Y hoy tenemos precisamente una de las reuniones en la que se trata en toda la situación que pueda estar viviendo el municipio, además de las novedades y valorar cada caso. La concejala también nos ha hablado de la ampliación de servicios en el 016, número de atención integral a las víctimas de violencia de género. A partir de ahora, prestará atención a todas las formas de violencia contra las mujeres, sin olvidarse de los casos de violencia doméstica, acoso, mutilación genital, matrimonio forzoso, aborto o esterilización, entre otras prácticas. Y otra novedad es que incluye nueva línea de WhatsApp en el número 600-000016, un detalle que puede ser esencial a la hora de pedir ayuda. Desde el Ayuntamiento se suman a todas las campañas que apoyen la lucha contra la violencia de género. Vemos cómo avanzamos en un servicio tan delicado como este y desde el Ayuntamiento de Mogán siempre he dicho que nos sumamos a todas las campañas que vayan en beneficio de la lucha contra la violencia hacia las mujeres y la necesidad de dar toda la información posible para apoyar tanto a ellas como a sus hijos e hijas. Nosotros nos sumamos tanto a las del Ministerio como a las del Gobierno sobre la comunidad autónoma, como por ejemplo cuando sacaron la mascarilla, 19 cuando la pandemia. Y la verdad que celebramos todas las medidas que puedan salir donde facilitamos información adaptándonos incluso a las personas con discapacidad que también pueden estar sufriendo la violencia, adaptando lo que es el tema de la carterería, la información. Además han puesto también un servicio de WhatsApp que eso también la verdad que es un avance importante y además detallan también a veces algunos tipos de violencia que creemos que no detectamos pero que están y además también nos permiten dar la información. Entonces la verdad que el Ayuntamiento lo que ha hecho es sumarse con el propio servicio que tenemos a esta campaña. Además Alonso recuerda que las mujeres y menores víctimas de violencia también pueden recurrir al servicio municipal que ofrece atención social, psicológica, educativa y también atención jurídica. Pueden acudir a nuestras oficinas o llamarnos por teléfono para denunciar o hacer cualquier consulta con respecto a la situación que desgraciadamente puedan estar viviendo. Nosotros tenemos un equipo del servicio municipal que cuenta con la parte psicológica de lo que es un servicio social para tramitar todo aquello que requiera en este caso la familia afectada. Sin miedo y sin vergüenza a lo que podamos estar pasando porque no hay derecho, no hay derecho a sentirnos así. Entonces pues este servicio también lo tenemos como más cerca por decirlo así, lo tenemos en el municipio, lleva muchos años en activo, que no se queden en casa para denunciar la situación que puedan estar viviendo, para de alguna manera protegerse ellas y los que están a su alrededor de cualquier tipo de violencia machista que puedan estar viviendo. Recordar que no solo estamos hablando de la parte física, sino de la parte emocional y sobre todo la parte verbal, que puede dejar muchas secuelas. Hablamos también de las obras puestas en marcha por parte del Ayuntamiento. El asfaltado continúa el asfaltado en varias calles de Playa de Mogán, El Cercado y Molino de Viento. Se están realizando los trabajos en horario nocturno para evitar molestias a los vecinos y negocios de la zona. Dentro de esta actuación, a la que se ha destinado casi 165.000 euros, también se ha mejorado la accesibilidad o eliminado raíces de la vía que causaban desperfectos. Así nos lo cuenta Ernesto Hernández, concejal de Obras Públicas. Esta actuación, además del propio asfaltado, acondiciona ciertos puntos en lo que es accesibilidad, mejora la accesibilidad en varios puntos y también corrige los defectos que causaban la vía a las raíces de árboles de gran porte que se situaban al lado de alguna de ellas y que dificultaba el tránsito. Eso también se corrige con esta actuación y, como decía, quedarán las calles totalmente renovadas al finalizar esta actuación, que como decía, preveemos que durante esta semana lo que es la actuación principal del reasfaltado ya quede señalizado a expensas de, posteriormente, como siempre pasa con el asfaltado, se proceda al levantamiento de etapas y algún remate final. Actualmente también se está llevando a cabo el asfaltado en el margen de la GS500 en la zona Cueva Pirata, en Patalavaca. Los trabajos se están realizando principalmente en horario nocturno también, pero es necesario realizar cortes puntuales del tráfico de la GS500 en ambos sentidos de la circulación. El horario de los trabajos es el viernes 16 de abril desde las 9 horas de la noche hasta las 7 de la mañana del sábado día 17. Nueva llegada de inmigrantes al muelle de Arguineguín. En la tarde de ayer han desembarcado un total de 25 personas, entre ellas siete mujeres y un menor. Una vez en el muelle, los migrantes fueron asistidos por personal sanitario, presentando todos ellos buen estado de salud. Como cada día actualizamos los datos de la pandemia, Canarias registra en las últimas 24 horas 196 casos nuevos por COVID y dos fallecidos, uno en Gran Canaria y otro en Tenerife. La incidencia acumulada a los siete días en Canarias se sitúa en 71,23 casos por cada 100.000 habitantes. De los 196 casos registrados, 82 están ingresados en UCI, cinco más que ayer. 311 permanecen hospitalizados en planta y 283 han sido dados de alta. Nos vamos ahora hasta Infecar, en la capital Gran Canaria, donde hoy se ha puesto en marcha un nuevo punto de vacunación masiva. 20 profesionales sanitarios han entrado en servicio dando cobertura al grupo poblacional de 60 a 69 años con la vacuna AstraZeneca, según ha informado el Departamento Autonómico en un comunicado. El objetivo es llegar a vacunar a más de 1.200 personas al día, aunque hoy las dosis solo han llegado a 500 personas, hasta que funcionen a pleno rendimiento. La farmacéutica Pfizer adelantará 50 millones de dosis de su vacuna a la Unión Europea y lo hará a partir de abril. Las dosis extra permitirá mantener ese objetivo de vacunar al 70% de la población adulta para finales de este verano, a pesar de los problemas con AstraZeneca y Janssen. Ahora continúa nuestro compañero Adrián Jerez hablando de la problemática de estas vacunas y también dándonos otros titulares importantes de la jornada. Conectamos con la redacción de Las Palmas. Hola Alba, muchas gracias. Janssen y AstraZeneca ponen en jaque el operativo de vacunación. El operativo mundial frente a la COVID vuelve a sufrir un nuevo escollo tras el anuncio de este martes por parte de Janssen de que retrasa la entrega de sus dosis en la Unión Europea una vez suspendida la inoculación de su fármaco en Estados Unidos debido a varios casos sospechosos de trombos. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, dice haberse volcado con Canarias para su recuperación. Ha destacado que la mejor política fiscal para Canarias ante la extrema vulnerabilidad y complejidad del archipiélago por la pandemia es acelerar los planes de vacunación y recuperación económica. Señoría, yo puedo compartir la situación dramática, muy difícil, muy compleja que está viviendo Canarias, pero lo que no puedo compartir es que el gobierno de España no esté haciendo todo lo que puede por Canarias. La ocupación turística en Semana Santa no superó el 40% en el archipiélago. La consejera de Turismo, Industria y Comercio del gobierno de Canarias, Jaiza Castilla, ha informado de que la ocupación turística en Semana Santa rondó como mucho una media del 40% en las islas, 50 puntos menos que en 2019. La Unión Europea quiere que el certificado COVID esté operativo en julio. El comisario europeo de justicia, Didier Reinders, señaló que espera que el certificado de vacunación comunitario pueda ponerse en marcha con un proyecto piloto a principios de julio, de forma que el sistema completo y la regulación que lo acompaña entren en vigor para finales de ese mes de cara a la temporada estival en este continente. Y el gobierno destina 42 millones de euros para el plan de empleo de Canarias de 2021. El desempleo en las islas es un fenómeno persistente que ahora se agrava por los efectos económicos de la crisis sanitaria, con una gran incidencia de las limitaciones en la movilidad internacional por su condición de región ultraperiférica. Y llega el turno de los deportes con nuestro compañero Alejandro Araña, que nos va a poner al día de todas las novedades. ¿Qué tal Alba? Muy buenas a todos. Tiempo de deportes también en este miércoles ya 14 de abril. No solamente vamos a hablar del deporte municipal, sino también de todo el deporte regional. Un día más arrancamos con el que va a ser el gran evento deportivo de este mes en el municipio de Mogán, porque poco a poco se van conociendo todos los protagonistas que van a estar presentes el próximo 24 de abril en esta la quinta edición. Y es que Jan Frodeno lidera el mejor cartel de la historia de este Amphi Challenge Mogán Gran Canaria. El tres veces ganador del Ironman de Hawái 2015, 2016 y 2019 ha confirmado ya su presencia en esta edición 2021 de la prueba en el municipio de Mogán. Se están haciendo eco en las últimas horas todos los medios de comunicación a nivel regional y concretamente los diarios de nuestra provincia con publicaciones a páginas completas que podemos ver como por ejemplo la del día de hoy en el diario Canaria 7, donde precisamente se habla de este campeón alemán presente en la prueba. Tanto Canaria 7 en el día de hoy como en el día de ayer, el diario La Provincia se han hecho eco con ambas publicaciones en donde se habla sobre todo del gran cartel que tendrá la prueba. Un cartel que ya lo comentábamos en el día de ayer con el concejal de deportes del Ayuntamiento de Mogán, Luis Becerra, ilusionado por la presencia de tan importantes deportistas tanto en el apartado masculino como femenino que estarán en la prueba el próximo sábado 24 de abril. Me adelanto o me atrevo a decir de que posiblemente en Canaria y resto del territorio nacional sea la prueba en la que mayor número de deportistas de élite ha congregado en una salida, en una línea de salida. Estamos hablando que el próximo 24 de abril en la playa de Anfi va a acoger a 60 profesionales de esta disciplina. Entre ellos puede destacar en el apartado masculino a deportistas como Jan Frodeno, Patrick Lange, Sebastián Killer, Pablo de Apenas, Iván Raña, entre otros muchos. Y en el apartado femenino pues gente como en este caso Nicolás Pírit, Lisa Norden, va a estar también con nosotros Lucy Charlie, la verdad que Emma Palan, que también ha sido vencedora del Challenge en anteriores ediciones. Solamente son algunos de los grandes profesionales de esta disciplina, como es el triatlón de media y larga distancia, que se van a dar cita en el próximo 24 de abril en Anfi del Mar. Continuamos con la última hora de la Unión Deportiva Las Palmas. El equipo de Pepe Mel que ya prepara la cita de este próximo fin de semana en una nueva jornada de la Liga Smart Bank. Concretamente a las cinco y cuarto se disputará el partido en el estadio de Gran Canaria, recibirá en casa al Málaga. En unas últimas horas, marcada por las declaraciones de varios futbolistas de la Unión Deportiva Las Palmas, en el día de ayer hablaba para la emisora oficial del club, Sergio Araujo, el delantero de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha dicho que quiere volver a jugar con la Unión Deportiva Las Palmas en primera, es su ilusión y asegura que va a respetar su contrato que termina en el año 2023. El turno en el día de hoy ha sido para el aldeano, para el futbolista Benito Ramírez. Ha hablado en rueda de prensa y hablaba, primeramente nos vamos a quedar, con la respuesta a las críticas recibidas al equipo, que ha recibido el equipo por la falta de gol después del último empate a cero este pasado fin de semana frente al Oviedo. Yo creo que si jugamos mal hay críticas, si jugamos bien las críticas son buenas, si volvemos a jugar mal otra vez hay críticas y al final, si entramos en eso, pues al final siempre es lo mismo. Es normal que si no tiramos a puerta, pues hayan críticas de que falta dinamita. Hace dos semanas no decían lo mismo cuando ganamos 6-1 al Luz, pero bueno, yo creo que tampoco quiero entrar en ese debate porque al final es una bobería. Este fin de semana ganamos y se olvida esas críticas. Así que yo creo que nosotros no tenemos que entrar en esas disputas y estar tranquilos, hacerle caso al míster y ya está. Por otro lado, también era cuestionado el futbolista de la aldea por su falta de continuidad, aunque se ha mostrado satisfecho por lo último, por el buen momento que vive en estas últimas jornadas. Empecé la temporada yo creo que muy bien, bastante bien. A raíz tuve una lesión de lumbalgia que hoy en día la sigo arrastrando, pero bueno, que no es excusa tampoco para decir que mi participación en el equipo no ha sido muy bien tampoco. Ahora estoy contento con la dinámica que tengo con el equipo y bueno, yo creo que siempre he hecho una buena labor con el equipo, tanto dentro como fuera. Y bueno, ahora estoy muy contento de poder contar con minutos y de ayudar al equipo. Continuamos hablando de baloncesto y hablando de Herbalife Gran Canaria, porque hoy va a disputar una nueva jornada de la Liga Endesa y frente a uno de los colosos de la competición recibe en el Gran Canaria Arena al Barcelona. Entre otros va a recibir a Pau Gasol, que ya ha tenido sus primeros minutos con la camiseta blaugrana después de su regreso a la Liga Española y concretamente al que fue su equipo, el Barcelona. Va a ser un partido importante sobre todo para los de Porfis y Fisá, porque están apurando sus opciones, tienen todavía bastantes, están no menos clasificados y buscan el poder meterse entre los ocho mejores de la Liga para disputar el play-off por el título. Y vamos a finalizar en el día de hoy hablando de lucha canaria, de nuestro vernáculo deporte. Ayer hablábamos de que podía ser un día importante para saber la vuelta de la lucha después de más de un año de parón. Día importante en el que se reunía la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias junto a la Dirección General de Deportes, junto al presidente de la Federación Regional. Y lo importante aquí es que se han marcado unos plazos, un protocolo, una desescalada. Esa palabra que se habló tanto después del periodo de confinamiento el pasado año, pues también se utiliza para ir poniendo plazos poco a poco en la vuelta de la lucha, cada vez más cerca. Ojalá que se pueda cumplir y que rápidamente volvamos a ver imágenes como esta de los terrenos de lucha de todo el archipiélago. Y finalizamos presentándoles a ustedes e informándoles, mejor dicho, de novedades en nuestra parrilla. Como han podido comprobar, durante estas dos últimas semanas hemos iniciado una nueva etapa, tanto en radio como en televisión, de la novedad de la que les hablamos tiene que ver con la radio. Y es que a partir de este jueves vamos a empezar a emitir el espacio Fiebre Amarilla de Ude Radio desde la una de la tarde y hasta las tres van a conocer ustedes de primera mano toda la actualidad del conjunto amarillo. Esta colaboración también tiene que ver con los partidos de la Unión Deportiva Las Palmas. Cada fin de semana también nos conectaremos a la emisora oficial de la Unión Deportiva Las Palmas para que ustedes puedan seguir el día a día y también los partidos de la Liga Smartband del conjunto amarillo. Esto forma parte de la renovación en cuanto a la parrilla de radio, televisión, mogam. Con esto aquí lo dejamos. Hasta mañana. Adiós. Terminamos con los deportes y conocemos la previsión meteorológica para mañana jueves. En Canarias, intervalos nubosos que tenderán a cielos nubosos en el norte de las islas occidentales durante la segunda mitad del día. Baja probabilidad de lluvias débiles y ocasionales en el norte de las islas de mayor relieve principalmente durante la primera mitad del día. Temperaturas con pocos cambios, viento del nordeste algo más intenso en zonas altas. Pasamos a la isla de Gran Canaria que presentará este jueves intervalos nubosos. Probabilidad de lluvias débiles y ocasionales al norte de las islas de mayor relieve y baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas en el resto de zonas. Temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas sin cambios o en ligero descenso. Viento del norte que girará al nordeste algo más intenso en zonas altas a últimas horas. Y por último en Mogán mañana jueves amanecerán los cielos parcialmente nublados pero sin probabilidad de precipitación. La temperatura mínima será de 16 grados y la máxima de 25. Hasta aquí nuestra segunda edición del informativo. Nosotros volvemos mañana como cada día para darles toda la actualidad del municipio y de Canarias. Que pasen buena noche. ¡Gracias!